La constitución de Chile actualmente no reconoce de manera explícita a los pueblos indígenas sino de una manera un tanto indirecta. Siempre se ha hecho un poco el quite a la idea de estado plurinacional porque se considera en cierta forma que erosionaría la soberanía, etcétera. La plurinacionalidad es importante hoy porque significaría dar una solución de largo plazo estructural para los pueblos indígenas, específicamente el pueblo mapuche, que permitiría darles mayor autonomía territorial, mayor autonomía económica respecto de sus recursos y permitiría destrabar o eliminar en cierta forma las tensiones a futuro que se han generado en los 200 años de historia del estado chileno con respecto al pueblo mapuche. Gracias por ver el video. ¡Gracias!